Parece que pasó de noche, caray, y estar atentos a este primer foro sobre la reforma al Poder Judicial. No hay vuelta atrás. Es inédito, es cierto. Nunca los ministros se habían presentado ante el Poder Legislativo, a quien tantas tracas las les han hecho en su momento cuando se han erigido como legisladores y ha interpretado la ley a su manera. Juan Luis González Alcántara Carrancá, elegido durante este sexenio, propuso la revocación de mandato. Margarita Ríos Farjart, también que se eligió en este mandato, está del lado de Piña y señala que hay que tener cuidado por las cuestiones económicas. Nada que ver. Nada que ver. Por otro lado, Saldívar sí tronó los cohetes y hasta hoy sale esto. Como, bueno, fue desde ayer, sabemos cómo la atoró, cómo dijo, esta corte se ha erigido ahora como una parte del poder de las élites. Y no había este video donde se hace un recorrido y se ve la cara de Norma Piña. Dice un medio de comunicación, brutal reacción. No, pues casi chilla ahí. Eso es lo que no quieren decir. Pero vámonos, vámonos a la información porque, mire, Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo esto. Pero pongámonos de acuerdo, lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los tres poderes de la Unión. Aquí veo dos problemas centrales que podrían solucionarse conservando e incluso reforzando el sentido del voto popular. El primero es que se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia. Estamos politizando los nombramientos. La ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político. El segundo problema, la ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados. Por eso debemos de preguntarnos, ¿qué papel queremos que cumplan en la función judicial el voto popular? ¿Queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro o preferimos otra que nos permita definitivamente evaluar el desempeño pretérito? Si se ha de mantenerse el voto popular, considero que este debería de fungir como un medio para evaluar el desempeño y decidir definitivamente sobre la permanencia de las personas juzgadoras, pero no para reemplazar los concursos de la carrera judicial que permiten acceder al cargo mediante el mérito, mediante la honradez y el profesionalismo de sus aspirantes. No, bueno, pues este es de los que no nos quiten, es que tiene que ser como nosotros decimos, es que nosotros decimos, no pierda de vista en esta reforma al Poder Judicial a Bernardo Batis, el maestro que compitió para ser ministro y hoy está en el Consejo de la Judicatura Federal. Dijo, pues que no se puede ocultar que el pueblo está muy inconforme con el Poder Judicial. Cheque usted. De la desconfianza en la capacidad del pueblo de valorar los méritos y de elegir con capacidad plena y con libertad. Yo creo que sí, va borrándose, creo que se abrirá paso la confianza. Somos un país democrático y tenemos que entrar todos, aún el Poder Judicial, el sistema democrático. ¿Confía usted en que los que sean electos, la capacidad y el estudio, habrá candados para que sean los capaces y los estudiados, pese a que sean electos? Estoy seguro que el pueblo sí tiene también la capacidad de valorar los méritos. No solo unos, la meritocracia parece que es entre ellos solos, unos cuantos que se autodesignan, que tienen méritos y tenemos que abrir eso, que no sea una especie de aristocracia, sino que sea una democracia. Y el pueblo tiene la capacidad y tiene la inteligencia, ya lo demostró. Se logró en 2018 algo que parecía imposible, porque fue un pueblo perspicaz e inteligente y valiente. Y ahora pues tenemos que seguir avanzando. El siguiente escalón es el Poder Judicial. ¿Y que sean jueces preparados, estudiados? Lo van a hacer, porque ya la Constitución establece que tienen que tener el título de licenciado en Derecho y una carrera. Entonces, nada más que los que van a proponer, pues tengan cuidado y el perfil que definan sea adecuado. Estoy seguro que va a funcionar bien. ¿Qué blindajes propone para evitar? Bueno, ahí tiene al profesor, al maestro Batis, que es parte también electo. Él fue aspirante a ministro, no llegó, llegaron otras personas. Bueno, pero estuvo y es parte del Consejo de la Judicatura Federal, siempre sometidos al poder de Norma Piña. Fíjese, las declaraciones de Norma Piña son hasta fuera de lugar. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, dice la ministra Piña en diálogo sobre la reforma. Pero ha sido un monopolio del Poder Judicial. El Poder Judicial está monopolizado por un grupo, entre ellos la propia ministra Norma Piña, que es la que nombra a magistrados, es la que nombra jueces, sin tomar en cuenta a nadie. Por eso están muy molestos. Y deben estarlo, aunque tienen que aguantar la risa porque tampoco es mucho lo que puedan hacer ante el mandato del pueblo el pasado 2 de junio. Esto fue parte de lo que dijo Piña. No es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Bueno, resulta esencial decirlo con toda claridad, la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera... No es solo una cuestión de leyes y tribunales. Claro que es una cuestión de leyes. El monopolio lo tiene la Suprema Corte y no hay justicia. Ese es el gran clamor del pueblo. Le digo que el ministro Saldívar la puso prácticamente a chillar y dice un medio de comunicación brutal. Mire, aquí se lo pongo. Brutal. Norma Piña hizo brutal reacción contra Arturo Saldívar por su intervención en los foros de la reforma al Poder Judicial. Esto es ya darle más, ponerle más crema a los tacos. La verdad ocurrió esto y no fue brutal. Fue más bien como de que, caray, ya me agarraron movida o ya me dijeron las verdades. Juzgue usted mismo, aquí está esto que no se había dado a conocer, donde hacen el paneo cuando dice esto el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las égites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comitocracia, de la derecha. Vea la brutal respuesta, mire usted. No, más bien está prácticamente desencajada ya, don Arturo. Tranquilo, ministro. El tema de la economía y la defensa a ultranza de lo que está pasando es una situación que debe considerarse. Sí, dijo hoy el presidente, podría ser escalonada, sí, pero que no dilaten tanto. Si van a aplicar prácticas dilatorias, pues va a ser lo mismo prácticamente. No, que se forme un bloque y se resuelva. Por ejemplo, primero los ministros, luego los magistrados y luego los jueces, en un orden natural de cambios, pero de que se cambia, se cambia. Ahora, el asunto de que va a politizarse, bueno, es que vamos a tener 10, 20, 30 perfiles para elegir ministras y ministros. Al pueblo le corresponde la tarea de buscar los mejores perfiles, los que proponga el legislativo, los que proponga el poder judicial, los que proponga el poder ejecutivo y de ahí elegir nueve integrantes. Sí, paridad, entonces cinco mujeres, cuatro hombres, cinco hombres, cuatro mujeres. Entonces, tiene que ser dispar para la hora de las decisiones, deje de ser un empate o que no se provoque esa situación. Por lo demás, Norma Piña, pues, no salió muy contenta. Margarita Ríos Farhart, otra que no canta mal a rancheras en eso de inclinarse a la derecha. Es que, cómo no, con tantos boquetes económicos y tantos privilegios, estas ministras y ministros, la verdad es que tienen que cuidar el hueso, los privilegios. Están cuidando sus privilegios, no los del pueblo. Hace mucho tiempo que sirven a las élites, es cierto lo que dice Saldívar, dejaron de servir al pueblo. Se convirtieron en defensores de las élites, de los poderosos, de los grupos fácticos de poder en este país. Dejaron a un lado al pueblo. Eso es precisamente lo que se trata de hacer, de llegar a los sentimientos de la nación de Morelos, a que sea juzgado igual el hijo de un pobre que el hijo de un rico, o que un rico sea juzgado igual que un pobre. No, que no se hagan las diferencias que hoy en día tenemos con este poder judicial tan echado a perder. Y que, desde luego, estamos en un clima de respeto, estamos en un clima democrático. Se escuchan sus voces, sus propuestas. Pero bueno, ya los cambios que tenga que tener la reforma que está en la Cámara de Diputados, se tomará en cuenta a la hora de definir cómo se va a trabajar, cómo se viene la reforma, si es escalonada, si salen los ministros en el primer trimestre de 2025, es lo que tengo entendido, y se nombra a otros. Durante un mes no tuvimos Suprema Corte de Justicia de la Nación concedido por puros deseos personales. No eran de su agrado y los quitó. Ahora que se trata de que elija el pueblo, que se equivoca menos y está comprobado, ahora no quieren soltar el hueso. Pero es normal esa postura de los ministros, son discordantes. La mayoría, bueno, la mayoría está defendiendo su hueso, sus privilegios. Arturo Saldívar conoce esos vericuetos, ni modo que diga Norma Piña. No qué, no me destapes, compadre. Están personajes, están legisladores, están los partidos políticos. Vamos, no pueden decir que no nos tomaron en cuenta. Están tomados en cuenta, lo que pasa es que para que se queden va a estar algo difícil, porque algo de lo que se habló en este primer foro es, hay un mandato popular, lo dijo la ministra Yasmina Esquivel-Mosa, no podemos ignorar el mandato del pueblo. Están cansados. Es decir, ya se hartó el pueblo, lo dijo la ministra Batres también. Llega la Corte dividida a un tema donde puede ser que ni siquiera llegue Norma Piña, al final de la elección, puede ser eso. Muchos no lo creen, pero es real. Si Saldívar mete el juicio político con una mayoría que tiene, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, hombre, en ese contexto Piña no tiene mucho que hacer. Sería llevada ante la Cámara de Diputados, que se erige como jurado de procedencia, y la desaforan, no la desafueran, la desaforan. Y entonces se nombra otro ministro, presidente, y luego se viene el cambio, quedarían diez. Está interesante el tema, por demás interesante, pero de que se van, no hay duda. Lo que están haciendo son prácticas de diálogos, mejor dicho, de escuchar para que no digan, no, es que fue arbitrario, no, se escucha a todos. Una vez que se escucha a todos, va la reforma. ¿Cómo se va a configurar? Eso lo vamos a ver en su momento. Pero Claudio Sheinbaum no acepta insubordinaciones de estos personajes, se lo aseguro.